Bienvenidos a un nuevo video de tecnología en el canal. No voy a quitar tantito esto aprovechando que no hay nadie sana distancia. Y les quería contar que vengo de recoger un teléfono nuevo para hacer unboxing en el canal. Y de hecho ya desde la mochila se pueden dar cuenta de cuál va a ser. Es un teléfono con procesador MediaTek. Se trata de Realme 7. Ya en el canal les había mostrado el Realme 7 Pro, ahora toca el turno del 7 normalito. El cual tiene un precio todavía más accesible. Si vieron el top que les hice con los mejores teléfonos del 2020 en gama media. Habrán visto que algo en común entre todos ellos era el procesador MediaTek. Así que tengo mucha curiosidad por ver qué tal su desempeño en juegos. Vamos a hacerle un unboxing y primeras pruebas con algunas de las aplicaciones que siempre me piden. Así que vámonos a casa. Pues amigos vamos a comenzar con este unboxing del Realme. De hecho pues aprovecho para decirles que también he estado utilizando el reloj inteligente que les había presentado. Y la verdad es que también estoy muy satisfecho con su desempeño. Pero bueno, espero que estés suscrito al canal para enterarte también de mi experiencia con este reloj. Vamos a concentrarnos ahorita en el teléfono. La caja lleva los colores de la marca, toda su personalidad. Ya les había platicado que tiene poquito que llegó de forma completamente oficial a México. Y la verdad es que le auguro muchísimo éxito. Aquí atrás podemos ver por ejemplo sus características principales como lente principal de 64 megapíxeles. Y ve esto, está fabricado por Sony. Esto ya de entrada me da buena espina porque sabemos que Sony, aunque ya no está comercializando sus teléfonos en Latinoamérica, sigue siendo un rey, un experto en todo lo que tiene que ver con sensores de fotografía. Solo que ahora los vemos en otros teléfonos. Procesador Helio G95. La G haciendo referencia a todo el tema de gaming. Que ahorita vamos a poner a prueba digamos de primera impresión. Batería de 5000 mAh. Esto es una chulada. Y carga rápida de 30 watts. Hace poquito les hice en el canal un video en donde el Realme 7 Pro venció al Huawei P40 Pro, al Galaxy S21 Ultra y bueno, por supuesto al iPhone 12 Pro Max en una batalla de carga rápida. Ya en la reseña a profundidad de este teléfono les contaré que tal funciona el Dark Charge, que es la tecnología del Realme en este teléfono. Y bueno, también tenemos una pantalla de 90 Hz para pues reproducción de imágenes y de gráficos muy suaves. Pero bueno, vamos a abrirlo. Ah, es siempre una de las mejores sensaciones amigos. Retiramos los plásticos. Y ahora sí, Realme 7. En la caja te reciben con un mensajito muy bonito. Hey, bienvenido a la familia Realme. Y dentro de este paquetito encontramos la certificación de la pantalla con esta tecnología que reduce el daño a la vista provocada por la luz azul de las pantallas de los gadgets. La guía rápida, información importante que pues en teoría siempre debemos leer. Y por supuesto, una funda de plástico que si te das cuenta no es completamente transparente. Tiene ahí como que un toquecito ahumado. Que ahorita vamos a ver cómo se le ve al teléfono puesto. Y ahora sí, vean este teléfono de gama media que así como otras marcas han logrado hacerse de una muy buena reputación en México. Realme está llegando con todo para que el mercado en México se dé cuenta de la relación calidad-precio que tienen sus equipos. Los reflejos de la luz, como siempre, muy bonitos. Tenemos dos tipos de acabados distintos. A mí me late bastante el color. Aquí es en donde podemos ver la marca. Aquí el módulo de cuatro lentes. Lector de huellas de este lado. Entrada para audífonos aquí. Entrada para el cargador. Una bocina. De este lado controles de volumen. Y la ranura para las tarjetas micro SD y nano SIM. Aquí viene la llavecita para poder abrir esta ranura. Esto me parece importante mencionarlo porque el teléfono, a pesar de que cuenta con diferentes versiones, la que yo tengo aquí es la de 128 GB de almacenamiento interno y aún así le puedo agregar una tarjeta micro SD. De hecho, tengo dos espacios para tarjetas nano SIM. Así que bueno, tienes dos líneas telefónicas distintas y puedes aumentar la capacidad de almacenamiento. Voy a ir encendiendo el teléfono. Por supuesto, se enciende desde el mismo botón que funciona como lector de huellas. Ahí tienes Realme, por supuesto, con Android. Así se ve la animación cuando comienza. Para las personas que no sepan, Realme es una empresa de China. Una de estas empresas que cada vez está ganando más poder a nivel mundial por la calidad de sus teléfonos. Voy a hacer la configuración inicial. Mientras les muestro más características. Miren, yo aquí ya le puse México, pero ustedes ¿desde dónde están viendo este video? Me gustaría que me lo hicieran saber en los comentarios. Mientras tanto, veamos qué más tenemos por aquí. El cargador que es súper importante. Ya se los había comentado. Para que tú puedas disfrutar de la carga rápida máxima que ofrece cada una de las compañías, es necesario que siempre, siempre utilices los accesorios originales. Tanto el adaptador como el cable USB. Si llegas a tener de pronto muchos cables en casa, las marcas te están facilitando identificar cuál es el que debes utilizar, cuál es el original, poniéndole unos colorcitos ya de entrada al cable, que también se identifica fácilmente en el adaptador. De acuerdo con Realme, este teléfono puede cargar 50% en 26 minutos y 100% en apenas 64 minutos. Vamos a ver si es cierto. Mira, esta es la interfaz de Realme UI. Así es como se ve, por ejemplo, el centro de notificaciones, las aplicaciones. Quien tenga ya un poquito de experiencia en teléfonos Android, sabrá que esta interfaz, esta imagen, es muy como de Android puro. Aunque, por supuesto, tú la puedes personalizar de la forma en la que más te agrade. De este lado, por ejemplo, tenemos las noticias de tu interés. Y bueno, ¿qué les parece si vamos descargando algunos juegos justamente para poder probar el procesador del cual les platicaba hace un momento? Descargaré PUBG Mobile, Free Fire también, Call of Duty. Y mientras eso sucede, déjame, por ejemplo, mostrarte dónde está YouTube. Ah, pues aquí mero. Algunos videos para que cheques la calidad tanto de la pantalla como de sonido. Una pantalla de 6.5 pulgadas con la que, por supuesto, vas a poder ver contenido en 1080p. Así que, ¿qué les parece si ahora vamos a probar el audio? No es audio estéreo como el Pro, pero vamos a ver qué tal. Te decía que te iba a mostrar cómo se veía el teléfono con la funda puesta. Y si te das cuenta, en realidad no le resta nada de estética al diseño del teléfono. Algo que me gustaría destacar es que existe una versión de este teléfono cuya cámara principal es de 48 megapíxeles. Sin embargo, saben que en México el tema de la fotografía es súper importante, así que nos trajeron la versión de 64 megapíxeles. Así es como se ve la interfaz de la cámara con modo noche, video, retrato, el modo de 64 megapíxeles y algunas opciones creativas por aquí. Tenemos un ultra wide angle, ahí está. Un macro de 2 megapíxeles. Podemos hacer zoom hasta 5x y después de ahí nos vamos al 10x. Creo que ahí se nota un poquito mejor. Y tenemos un sensor de profundidad también de 2 megapíxeles para el desenfoque en el modo retrato. Y la cámara frontal que está aquí es de 16 megapíxeles. Vamos a ver qué tal responde en diferentes condiciones de iluminación. Y bueno, como te comentaba, la actualización de la pantalla puede ser configurada en modo automático para que dependiendo de lo que estés reproduciendo cambie entre 60 y 90 Hz. O bien podrías dejarlo todo el tiempo en 90 Hz, que como ya lo he mencionado, es este efecto que te permite ver la transición de los gráficos mucho, mucho más suave. Que sobre todo se agradece en el apartado de juegos. Para lo cual, pues ya vamos a meternos de lleno. Ya se descargaron los dos primeros juegos. Y también me gustaría mencionarte que Realme ha puesto un apartado especial para poder concentrar todos sus juegos, que es este que tengo aquí, que se llama Game Space. Ah, se ve bien pro, mira. Automáticamente, mientras vayas descargando, tus aplicaciones de juegos se van a ir acumulando aquí. Aquí vas a poder checar, por ejemplo, el estado de la batería, la fuerza de la señal que tienes de conexión a internet para poder jugar. Y también algunas otras opciones para, por ejemplo, mejorar tu experiencia en cada partida al bloquear ciertas aplicaciones, llamadas y permitirte el funcionamiento de ciertas aplicaciones, solo las que tú quieras. Pero así que vamos a empezar con PUBG, por ejemplo. Perfecto, pues ya voy a empezar a jugar y va a ser muy interesante al final de este video poderles dar mis primeras impresiones de cómo es jugar con este equipo que además integra 8 GB en RAM, o sea, esta es una de sus mejores características. Le tengo mucha fe a los procesadores de MediaTek, dado que mis teléfonos favoritos de gama media para todo el apartado de juegos en relación a su precio fueron justamente MediaTek. Así que veamos qué tal nos va con este. Una respuesta bastante rápida al tacto. Ahí ustedes se pueden dar cuenta. Veamos si se calienta después de un rato de estarlo usando. Sigo jugando y ahora vamos con otro juego muy popular, Free Fire. Bye, bye. Las velocidades de descarga de contenido son bastante rápidas y esto no nada más tiene que ver con el tipo de internet, el servicio que tengas en tu casa, sino también con el tipo de procesador que los teléfonos integren. Así que en este caso estoy quedando muy satisfecho con la experiencia. Miren, incluso Fortnite lo corre súper bien y así como yo toco algo en la pantalla, así está la capacidad de respuesta. Así que bueno, vamos a echarnos una partidita. Bonitos colores en la pantalla. Muy buena respuesta al tacto, los controles súper bien. Por aquí tenemos a alguien que también quiere jugar. ¡Shanty! Sal de cuadro. Es que a ella le gusta ayudar. Otra cosa que creo que vale la pena destacar es el hecho de que a pesar de que ya llevo pues un buen rato jugando, el teléfono no se ha calentado, que especialmente con Fortnite en teléfonos de gama media es algo que llega a suceder. Sí, es evidente que por ejemplo ahorita que yo ya llevo utilizándolo pues aproximadamente 40 minutos, sí se eleva un poquito la temperatura del teléfono en la parte de atrás, pero nada absolutamente que represente pues digamos un sacrificio en la calidad de cada una de tus partidas. Así que vamos bien. La verdad es que de todos los juegos que últimamente están como de moda, a mí personalmente el que más me gusta es Call of Duty. Y hasta el momento pues ya me vieron jugar Call of Duty, Free Fire, Fortnite. Y la experiencia la verdad es que ha sido súper, súper buena. Ya por supuesto cuando tenga más tiempo utilizando el teléfono les voy a entregar una reseña un poquito más a profundidad hablando del... Ay, perdón, es que de pronto yo no sirvo para poder hacer gameplay sin nada de eso porque o hablo o juego. Pero bueno, lo que les quería decir es que ándale. Adiós. Ya ganamos, ya ganamos. Bueno, lo que les quería comentar es que la verdad ya posteriormente les voy a poder platicar más del procesador. No solamente con su desempeño en juegos sino en general otras actividades, otras tareas como inteligencia artificial en el modo de cámara. Pero la realidad es que hasta el momento quedo muy satisfecho con todo lo que estoy viendo de este teléfono. Me parece que es increíble que nuevas marcas estén sumando a la competencia, sobre todo en la gama media que es una categoría súper, súper demandada, cada vez más popular. Porque pues es obviamente una gran ventaja tener teléfonos con muy buenas características, con precios cada vez más accesibles. Déjame saber en la parte de los comentarios qué te gustaría conocer en la reseña a profundidad de este teléfono que ya se vende en México y que se coloca junto con su hermano mayor, el Realme 7 Pro, para ser uno de los teléfonos más competitivos de esta gama media en 2021. Yo soy Charlie Pee y te agradezco por haber llegado conmigo hasta el final de este video. Espero que ya estés suscrito a mi canal para que no te pierdas absolutamente uno solo de los lanzamientos que salen todos los días en el mundo de la tecnología. Hasta la próxima.